Música Amigos de Crónica Rayonenses, los saludo con el gusto de siempre Es junio, aquí en Rayón, San Luis Potosí Este mes de junio, que promete ser muy llovedor y como antaño, nos regala esta lluvia Pero falta algo, y el decir que es junio del 2020 lo explica todo Faltan las fiestas de clausura, las ceremonias de graduación Un año que en este sentido quedará para la historia Y qué decir de nuestra secundaria técnica, cuántos recuerdos Simplemente en esta temporada, ya unas dos semanas antes Los muchachos enojados, los de tercero, porque los ponían a ensayar La entrada, cómo iban a estar en su ceremonia de graduación La poesía coral, los maestros por ahí haciendo la decoración Muchas cosas, muchos preparativos, que igual que aquí En todo el sistema educativo, en todas las escuelas Se llevaba a cabo Este año tuvo que ser la excepción Pero bien, son lecciones que nos da la vida Y va a quedar todo para la historia El día de hoy, nuestro programa va dedicado A estas fiestas de clausura De ayer Y de hoy Para iniciar, les mostramos estas fotografías De grupos de alumnos En las instituciones Pioneras de la educación en Rayón Cada una de ellas bien merece su comentario especial Pero eso será tema De otros programas Ahora lo compartimos Como una remembranza de los fines de cursos A través de la historia En este nuestro Rayón No siempre el calendario escolar Ha sido como el de ahora Desde 1921 y hasta 1966 El ciclo escolar era de enero a noviembre Ya luego, hasta 1994 Iniciaba en septiembre y culminaba el 30 de junio Siendo en la actualidad De mediados de agosto y principios de julio En este 2020 cambió todo El ciclo escolar se cerró el 19 de junio Y dentro de las fotografías más antiguas Tenemos esta de una generación En el año de 1932 De la escuela primaria Melchoro Capo La cual se ubicaba en donde ahora es el museo Las oficinas del agua potable Y la normal de la huasteca potosina Este edificio tiene una gran historia educativa Ya que albergó también A la escuela secundaria particular Constitución del 57 Que posteriormente fue la secundaria federal Genovevo Rivas Guillén Actualmente Siendo sede De la escuela normal De la huasteca potosina Extensión Rayón Ahí En el patio Bajo un tejado de lámina Que ya no existe Se realizaban las ceremonias Y festivales de clausura Luego Aparte de los propios planteles Se utilizaban salones Como el ya inexistente Casino Club de Leones El Salón Ejidal Y el Salón Ganadero Ahora municipal Y se usaban estos salones Para protegerse de la lluvia Ya que cuando Los climas eran más regulares Casi siempre llovía en las clausuras Ah, qué tiempos aquellos De ir entre el lodo de las calles Sin pavimento Cuidándose de no ensuciar los zapatos Y mucho menos la ropa Ahora En las clausuras Afuera de las escuelas Ya no hay lodo Pero tampoco No hay donde estacionarse Ahora las escuelas Y jardines de niños Cuentan con sus techados Que este año No se usaron Y me pregunto ¿No hubiésemos preferido Ahora esos días lluviosos A quedarnos Sin estos momentos tradicionales Importantes Y emotivos? Por ello Todo momento Hay que vivirlo Así como se nos presente Aún y este Que también pasará Y será parte de la historia Con nosotros de protagonistas Y será parte de los protagonistas ¿Por qué? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Servicios profesionales de fotografía y video. Conserve con nosotros los mejores recuerdos de su evento social. Bodas, 15 años, fiestas, piñatas, misas y ceremonias religiosas. Eventos deportivos, ferias y conferencias. Además de producir documentales y comerciales para su evento o negocio. Nos encuentra en Rayón, en Bravo 202. Teléfono, 487-104-4228. Servicio responsable y creativo nos distinguen desde hace 25 años. Herrera Comunicación Visual. Su mejor elección en fotografía y video. Cuando vayas a San Luis Potosí, San Luis Potosí. San Luis Potosí, San Luis Potosí. No dejes de ir a la carrería. El taquito, con el tradicional sabor carrerense que no te puedes perder. Estamos en Aquiles Cerdán, Casi Esquina, con Álvaro Obregón. La Universidad Benito Juárez García, sede de Rayón San Luis Potosí. Invita a jóvenes y adultos que no han podido acceder a la educación superior. Y aspiran a cursar sus estudios en la cercanía de sus municipios. Ofreciendo la carrera de Ingeniería Agroforestal. Los estudios que se realizan en nuestras sedes educativas. Cuentan con el registro profesional ante la Dirección General de Profesiones. Requisitos para el registro. Certificado de Estudios de Bachillerato. Carta de Motivos. CURP, Acta de Nacimiento y Comprobante de Domicilio. Recepción de Documentos en las instalaciones de la Universidad. Situada atrás de la Secundaria Técnica Número 10. Noticias de Montaña Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. También lo podemos imaginar. Ahora les presentamos uno. Hubiésemos querido que fuera en cada escuela, pero tendríamos que pasar mucho tiempo aquí. Para muestra les presentamos a una escuela, y que simbólicamente sea un homenaje a todos los alumnos que concluyen sus estudios, en cada uno de los niveles escolares. Un ciclo escolar que termina, una página que llega a su fin, un peldaño más que subir. La oportunidad comienza de nuevo. No es el fin, solo es el principio de tu porvenir. Alas, esas manitas traviesas que tantas cosas hicieron. Hoy ya se van preparadas para iniciar a tu abuelo. Cabrán con sus alitas, trabajos, risas, juegos, aventuras, buenos amigos y muchos, muchos sueños. Hoy me toca despedirte, y quiero pedirte una cosa, que nunca olvides tu niño y esa son de ser hermosa. Que seas feliz mi pequeño, sabiendo que cada día puede ser maravilloso, si te animas y vuelas la vida. ¡Abre tus alas! Y ahora, bien alto. La primaria te queda chiquita, la secundaria te está esperando. Realizaremos el último pase de lista del grupo de sexto A. Aguilar San Juan Norma Guadalupe Alvarado Flores Areli Amador Silva Rubén Andrade Martínez Marcos Isaí De La Rosa Castillo Yuliza Díaz Vega Juan Duque Alejo Mauro González Hernández Miguel Ángel Hernández Torres Gamaliel Martínez Castillo Obed Ali Martínez González Kimberly Noelia Martínez López Lein Omar Montes Sánchez Frida Samanta Mora Sánchez Lisset Olivares Olvera Llaneira Yamilet Orozco Pérez José Ángel Paita Isaí Pérez Torres Alondra Pérez Vázquez Judith Pozos Aguilar Borja Génesis Estefanía Ramírez Jennifer Raya Martínez Alisson Yasmín Toltero Castillo Evan Rubén Torres Soldevilla Joel Alexander Vega Sánchez Diana Sofía Es así como damos por terminado el último pase de lista del grupo de sexto A Muy buenas tardes Es un honor estar ante ustedes el día de hoy a nombre de los alumnos de sexto grado y dirigirles algunas palabras para expresar las emociones que sentimos al dejar nuestra querida escuela Miguel Hidalgo Primero, un poco de tristeza, ya que debido a las circunstancias actuales y el momento que nos tocó vivir, no podemos tener una celebración de despedida y darnos un abrazo en la escuela que nos albergó por seis años, acompañados de nuestros queridos maestros, padres de familia y compañeros. Nostalgia, porque culminamos una etapa más de nuestra educación. En el transcurso de estos años, contamos con el apoyo incondicional de los maestros, que con su ejemplo, valores y valiosas enseñanzas, nos prepararon para afrontar los retos que nos depara el destino. Todos nosotros hoy tomamos caminos diferentes, pero las vivencias de la escuela siempre las llevaremos en el corazón. Alegría, porque continuamos el camino por un nuevo sendero, el cual nos llevará a alcanzar nuestros sueños y metas. Y ser en un futuro ciudadanos de provecho, comprometidos con nuestro entorno. Agradecemos a nuestros padres por siempre estar a nuestro lado y brindarnos todo su amor y acompañarnos en esta etapa que hoy culmina. Compañero, no te conformes con lo que tienes, siempre le echo por lo que te mereces. Gracias, querida escuela. Hola, mi nombre es Luis Alberto Olvera García, profesor del sexto grado de la Escuela Primaria Miguel Hidalgo, ejido Rayón, Rayón San Luis Potosí. Quiero enviar un cordial saludo a toda la comunidad escolar, directora, compañeros, maestros, maestras, personal, padres de familia y a todos los alumnos. Entonces, esto se realizó este pequeño, pero significativo video para los estudiantes que parten de nuestra institución educativa del nivel primario. En el cual quiero dirigir unas palabras de despedida, decir adiós muchas veces nos causa tristeza, como por ejemplo, cuando se va el abuelo que vino a visitarnos en las vacaciones. O cuando tenemos que despedida, o cuando tenemos que despedir a un amigo que se va a vivir a otra ciudad. Pero decir hasta mañana o hasta pronto suena distinto en nuestros oídos, como a la noche cuando mamá y papá nos despiden con un cuento, con un beso y a la cama. Por eso, para que esta no sea una despedida triste, no le vamos a decir adiós, sino que nos despediremos con un hasta pronto. Y sería lindo hacerlo, llevando en las mochilas todos los hermosos recuerdos que la primaria les dejó. Pero esta carga tan grande, no la vamos a dejar guardada, la van a llevar en el corazón. Es el corazoncito que los va a guiar por el camino de las grandes personas. No nos quedan dudas de que ese será el destino de cada uno de ustedes, porque son seres excepcionales, únicos y reemplazables. Son nuestros alumnos y los decimos con mucho orgullo. Les podemos asegurar que nuestro corazón van a quedar grabados para siempre, los rostros de cada uno de ustedes. Les deseamos mañanas llenas de sol, muchos amigos en la secundaria, mucha fuerza para seguir adelante, aunque a veces tengan que transitar algunos cronos difíciles. Y sobre todo, que nunca olviden a esta linda escuela que siempre les recordarán. Felicidades les desean todos los maestros y maestras de la escuela. Miguel Hidalgo, Ejido Rayón, Rayón San Francisco Tosí. Muchas gracias. Ante esto y como es debido, voy a realizar el último pase de lista de todos los alumnos. Andrade García Alejandro, Bautista Arredondo, Emily Llanet. Gusto Salazar, Haciaín. De la Rosa Hernández Griseida. Espinosa Ramos, Miguel Ángel. Flores Martínez, Nelson. Galván Morales, Zavango. González Torres, Daniel. Hernández Cruz, Itzel. Hernández Galván, América Nayeli. Hernández García, Oscar Uriel. Jiménez González, José Roberto. Madrigalde Javírez, Eder Nataniel. Méndez Mendoza, Mareli Yanet. Mesa Torres, Elunei. Morales Bernada, Anaí. Olmedo Torres, Diego. Ortiz Piñones, Yachiri. Pérez Medina, Fátima Saray. Ramos Oviedo, Amado. Reyes Castillo, Ángel Gabriel. Primera Padrón, Alexia Celeno. Sánchez Pisaño, Luis Ángel. Trejo Badillo, Jesús. Trejo San Juan, Fátima Alejandro. Les deseo mucha suerte. Echen muchas ganas. Este fin de cursos del 2020 para la secundaria técnica número 10 representaba un mayor acontecimiento, el estrenar su techado en una ceremonia de clausura. En los 90's, a causa de la lluvia, se tuvo que realizar la ceremonia completa en una de las aulas grandes recién construidas en ese tiempo. En el año 2003, apenas se pudo concluir el evento. Los discursos finales, la poesía coral y los abrazos ya fueron bajo la lluvia. Y qué decir de las muchas veces que con tiempo se cambió a algunos de los salones públicos ya mencionados. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.